...por supuesto, escuchar los detalles de lo que ha ocurrido. Beto Pereira en contacto con nosotros. Hola Beto, ¿cómo estás? Buen mediodía. ¿Cómo estás Pablo? Buen mediodía para vos, para toda la audiencia también. Miren, esta es la imagen, así quedó este móvil de seguridad urbana, luego de haber sido atacado en la madrugada de hoy, en uno de los barrios de aquí de Villa Carlos Paz, con, bueno, la luneta totalmente destrozada. Bueno, por supuesto que ya está hecha la denuncia, porque bueno, es un hecho que estamos hablando de que relativamente grave, porque es nada más y nada menos que a la gente de seguridad, ¿no? Uno muchas veces supone, si atacan a la gente de seguridad, ¿qué queda para el resto de los ciudadanos, no? Bueno, para aportar más detalles, Pablo, estamos con Lorena Leguizamón, quien es la encargada del área de seguridad, y preguntarte, Lorena Antagenada, buen día, gracias por recibirnos. ¿Qué pasó? ¿Cómo estás, Beto? Bueno, los chicos estaban regresando de hacer el recorrido del control de la zona sur, y en uno de sus balizados, en la zona de entre las intersecciones de la calle Francia y República de Siria, cuando circularon y giraron hacia la izquierda, sintieron un estruendo y en el momento no visualizaron a nadie, salieron hacia la avenida y cuando vieron, desgranaron completamente la luneta. Al parecer, el impacto vino desde un costado, porque si hubiera sido frente a la luneta, seguramente les hubiese impactado a alguno de los infectores. Gracias a Dios, ellos están ilesos, no tuvieron ningún daño, pero bueno, en ese estado quedó el móvil. Bien, esto fue en Barrio Los Inquilinos, ¿verdad? Barrio Los Inquilinos, sí. ¿Es en zona de viviendas, en zona de algún descampado, algo que...? Es Paraguete y Esa, atrás del centro de odontológico, justo donde empieza toda la parte colindante con la montaña. ¿Alguna vez les había pasado algo similar? En el mismo día de ayer, en el mismo móvil, durante la tarde, haciendo un recorrido de la zona de Costanera, también pasó lo mismo, un ataque de una de las motos que circulaba siendo picadas, le pegó con el casco al mismo móvil. Bien, y en este caso particular, digo, ¿pudieron hacer la denuncia? ¿Qué es lo que le dijeron, en el caso de ser así, qué les dijeron desde el Ministerio Público Fiscal? Se hizo la... bueno, en el momento se llamó a un móvil policial, se llegó, y los inspectores hicieron la denuncia pertinente, así que, bueno, está todo en manos de la Unidad Judicial. Decías que los inspectores resultaron ilesos. Ilesos completamente, el impacto vino desde uno de los laterales, por lo cual impactó en el borde interno del móvil. Si hubiese sido pegado desde frente a la luneta, seguramente les iba a impactar a alguno de ellos. ¿Es una zona generalmente complicada? Es una zona que está difícil, pero bueno, los inspectores hacen su recorrido habitual, pero bueno, sí es una zona complicada. Suelen estar con adicionales, en ese momento este móvil no estaba con adicional, pero bueno, podría haber estado. En ese momento lo mismo iba a ser el impacto. Claro, eso te quería consultar, digo, ¿son muchas las zonas o los sitios de Carlos Paz con los que obligadamente tengan que andar con policías adicionales por que se viven o porque pueden ser víctimas de algún hecho de este tipo? En realidad en todas las zonas, y no puntualmente porque sea una zona insegura, simplemente que también en lo que pasó ayer a la tarde, en horarios de la tarde y en zona de Costanera, el mismo acto de violencia hacia los inspectores. Bien. Pablo, Lorena te está escuchando también ya para que puedas preguntarle, tras darle alguna consulta. Bien, Lorena, gracias por recibirnos. Buen día. La pregunta es puntualmente si los inspectores lograron ver algo una vez que escucharon el impacto, si a través de algún espejo retrovisor algo divisaron, alguna presencia, algún movimiento, y si se sabe con qué fue el impacto, con una piedra, con un ladrillo, con algún otro elemento contundente. En el momento del impacto previo no visualizaron a nadie ellos, pero sí en el momento del impacto giró la acompañante que iba en el móvil, giró y alcanzó a ver a alguien corriendo, pero bueno, no, no, nada más, se perdió. No encontraron nada, los efectivos policiales cuando llegaron al lugar, revisaron el móvil, no encontraron piedra, no encontraron ladrillos, o sea, pudo haber rebotado o habrá sido por otra cosa, pero no encontraron nada en el interior del vehículo. ¿Hay alguna cámara de seguridad ahí en la zona que pueda llegar a identificar? Sobre la avenida. ¿Sobre la avenida? En la avenida tenemos, a la misma altura, pero en la avenida, en la avenida Cárcaros. Si escurre por las calles internas no se puede. No tenemos ahí en esa zona, en esa zona. Pablo, perdón, me metí que quería... No, no, está muy bien. Lorena, ¿y el móvil permaneció en el lugar, o salió del lugar para llamar a la policía y después volvió con la ayuda de la presencia policial a la zona? No, 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 se retiraron hacia la avenida, sí, para estar un poco más visualizado y ahí esperar al móvil policial y después sí se llegaron al lugar. Pero allí ya, obviamente... No había nadie, obviamente. Claro, con el pasar de los minutos ya no lograron divisar a nadie. Sí, no, 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 ya nadie. Sí, esa zona... Lo mismo pasó ayer a la tarde, o sea, no... Sí. La pregunta es, ¿esa zona conecta directamente con lo que se conocía como ciudad oculta? No sé si sigue siendo esa la denominación que hay allí en el sector. Claro, viene a ser atrás del centro odontológico, donde ya empieza la parte de la tranquera y está la parte lindante con la montaña ya. Claro. La parte de Silas, en la zona oscura. Es una zona... Me decías de lo de ayer a la tarde también, con el mismo móvil. Claro, claro, con el mismo móvil, pero por eso me refiero, o sea, no puntualmente, es porque sea una zona complicada o más insegura. Esto también que pasó ayer a la tarde, pasó en la costanera, acá en la zona norte, en mediaciones de la tarde. O sea, que no tenemos... Los hechos de violencia surgen a toda hora y en todo lugar. Sí. Afortunadamente, digo, y uno en esto siempre termina diciendo lo mismo, sufren la violencia en los vehículos y no les toca a quienes conducen o van en el interior, porque ya allí la situación sería mucho más grave. Sí, sí, obviamente, pero bueno, en este caso, afortunadamente, al parecer el impacto vino desde uno de los laterales, porque si hubiese sido frontal a la luneta, seguramente hubiese impactado en alguno de ellos. Claro. Y si iba alguien sentado atrás, podría haber tenido... No venía nadie atrás. Claro, ese es el tema, ¿no? Claro, tal cual. Exacto. Sí. A pesar de esto... Si hubiese venido algún inspector atrás, sí. Hubiese sido complicado. Con esta situación, ¿la decisión cambia respecto a la circulación por el lugar? ¿No se van a acercar si no es con la ayuda de algún efectivo policial arriba del vehículo? ¿O la diagramación del recorrido va a seguir siendo exactamente igual? En realidad, nosotros tenemos adicionales que acompañan a los móviles, pero bueno, tenemos en cuanto a... Bueno, se nos ha interrumpido allí el contacto con nuestro móvil, estaba hablando Lorena Leizamón, coordinadora general del área de seguridad de la municipalidad, y nos estaba contando y haciendo referencia puntualmente a este ataque que sufrió un móvil de seguridad en el recorrido de esta mañana. ¿Están nuevamente? Sí. Te decía, Lorena, si... Sí, Pablo, aquí estamos. Bien. La consulta era esta, si iban a modificar algún aspecto de seguridad, si iban a modificar el recorrido por la zona, o lo van a hacer con algún integrante de la fuerza policial a bordo del vehículo, teniendo en cuenta justamente esto ocurrido. Nosotros tenemos habitualmente acompañamiento policial todas las noches, pero obviamente no la cantidad necesaria para tener un adicional por móvil. En este caso, este móvil justamente no tenía adicional, y los recorridos los hacemos a lo que nos compete nosotros como inspectores municipales, hacer un recorrido, un balizado, pero todo lo que refiere a la seguridad, nosotros también la requerimos. Claro, exactamente. O sea, deberíamos tener un adicional por móvil. Sería lo ideal, digamos, pero en materia de seguridad casi que lo ideal no existe, ¿no? Tal cual. O sea, los inspectores van a seguir haciendo su función, van a seguir haciendo su recorrido, y bueno, tratando de tomar los recaudos entre ellos, pero bueno, nosotros necesitamos el acompañamiento policial. Bien. Beto, no sé si te queda alguna otra consulta sobre este tema, porque voy a aprovechar la presencia de Lorena para hacerle una pregunta, pero de otra cuestión. No, sí, es preguntarle a Lorena si en este sentido van a pedir, porque ella recién destacaba, ¿no? Sí. Que más allá de una zona específica, y también se da esto en todo lugar, y en toda hora, y en cualquier zona de Carlos Paz como la costanera, digo, ¿van a pedir esto a la provincia que provean adicionales, o no sé cómo se realiza la gestión, para que de manera permanente, y también durante el día tengan los adicionales al servicio de los móviles? Es que la ciudad en la que vivimos necesita, amerita el refuerzo del recurso humano en cuanto a la seguridad. Necesitamos sí o sí tener ese apoyo policial para poder tener una ciudad más segura, obviamente. ¿Lo van a pedir entonces? Constantemente lo estamos haciendo. ¿Lo están pidiendo? Sí, sí. Ahí está, Pablo, era eso que quería consultar. Bien. La otra pregunta, cambiando de tema, Lorena, esta mañana bien temprano tratábamos el tema de la cantidad de accidentes que hay en el interior de la ciudad, donde el protagonismo de las motos es casi absoluto, ¿no? Hay casi un monopolio de protagonismo de las motos en los accidentes. Digo, ¿ustedes lo notan esto? ¿Lo ven? ¿Lo pueden observar? ¿Se está pensando en alguna situación especial más allá del control que se puede hacer? ¿Se puede hacer algo más que apelar a la conciencia de los que manejan las motos también para que el manejo sea mucho más prudente de lo que evidentemente viene ocurriendo? Nosotros, en realidad, los controles respecto a esto de los accidentes, los controles los hacemos no solamente los fines de semana, sino todas las noches, y principalmente con las motos. ¿Cuál es el problema? La situación que tenemos acá es este, justamente, los hechos de violencia, donde están constantemente evadiendo los controles. O sea, nosotros no podemos hacer una persecución hacia una moto que está escapando de un control. Y el tema del alcohol es un tema puntual en este caso. El tema de las picadas es otro tema. Y yo calculo que con el nuevo código de convivencia que va a estar vigente a partir del 4 de julio, esto debería de mejorar. Y nosotros estamos tratando de concientizar a los jóvenes, principalmente en las escuelas, dando capacitaciones y dando todo referido a la seguridad. Pero bueno, es un acto de conciencia general que debería surgir acá. Claro. El nuevo código les va a dar algún, no voy a decir armas, pero algún instrumento para ir un poco más allá. Siempre nos dice Juan Lucero que la idea no es una cuestión pecuniario de recaudación, sino que es generar conciencia. Pero también les va a dar estas posibilidades de decir, bueno, ante la falta de respuestas, ante la inconducta de la gente, ¿podemos avanzar un poco más? Y yo calculo que sí. Yo calculo que sí. Son medidas que se van a manejar diferente. Entonces, esto ya va a concientizar un poco más. Se va a empezar a imputar a partir de los 16 años. Entonces, yo creo que el índice de edad que está dando, donde más se dan estas cosas, estas situaciones, en los jóvenes, va a concientizar un poco más. Ojalá así sea, ¿no? Es verdaderamente muy importante que esto ocurra, porque uno lo ve permanentemente, ¿no? Y a veces pararse en un semáforo suena casi como una cuestión muy complicada. Porque por la derecha, por la izquierda, te hacen zigzag. Y sobre todo, yo no me canso de decir, el tema de los cadetes es problemático mal. Es que puntualmente hay veces que, o sea, yo entiendo la situación y el reclamo en general de todo ciudadano que dicen los controles. Pero cuando estas personas no tienen respeto por la vida misma, es imposible que hasta en un control se frenen normal y respeten. Entonces, evaden los controles, pasan en rojo, hacen zigzag, y es imposible frenar. Entonces, después pasan las situaciones como las que tuvimos. Pablo, una cosa que me gustaría agregar, y que creo que también viene a colación de lo que muchas veces hemos conversado. Digo, sabemos que también, y eso no hay que mirar para el costado, sabemos que muchas veces también hay grupos de WhatsApp organizados en lo que los mismos ciudadanos, los mismos motociclistas, automovilistas, o sea, en el transporte en el que se manejen, se van avisando dónde se van apostando los controles de seguridad para ya, de manera preventiva, evadirlos. Que yo digo, si vos tenés todo en orden, ¿por qué evadir o por qué avisar para que no pasen por ese lugar? Lore, ¿les pasa esto? Nos pasa constantemente, o sea, un puesto de control no es justamente con ese fin de recaudar, simplemente tratar de que se circulen condiciones, o sea, si están haciendo evasión de control, nosotros no podemos salir detrás de una moto, un inspector no puede salir y frenarlo. Estamos también arriesgando al inspector, y a un tercero, en la integridad física. ¿Y que muchas veces ha pasado, no? La agresión también a los inspectores o la atropella. Ha pasado tal cual, ha pasado. Yo entiendo que hay gente que viene con todo en regla, se detiene, es un tiempo que se demora, pero bueno, se gana por otro lado en esos controles. Entonces, yo creo que es un tema de concientización acá. Sí, a punto tal de concientización, digo, que hemos tenido el más cruel de los ejemplos de las cosas que pasan cuando no se es concienzudo a la hora de manejar, ¿no? Digo, y estoy haciendo referencia puntualmente a lo que ocurrió con este accidente sobre autopista, que le costó la vida a un chico, y que el conductor ha sido confirmado ya con una alcoholemia positiva realmente tremenda, ¿no? Por eso, por eso mismo, o sea, nosotros instalamos todos los puestos de control, pero me parece que sobre todas las cosas acá pasa por un tema de conciencia. Así es. Y por cuidado de la vida misma y de terceros. Coincido plenamente. Lorena, gracias por estos minutos. Ha sido un gusto porque pudimos hablar también de otros temas que nos ocupan en el quehacer diario, a los carlospacenses, y nos deben ocupar y preocupar. Muchísimas gracias. Muy amable. Muchas gracias. Gracias, Beto. Gracias, Pablo. Importante hablar de esto. Sí, importante hablar de esto también, más teniendo en cuenta que hoy es el Día Nacional de la Seguridad Vial. Así que no solo porque sea hoy hay que hablarlo, sino que es algo de todos los días, porque en materia de siniestro, bueno, sabemos que Carlos Paz es una ciudad que va creciendo, que también va complejizando también sus calles, y si no tomamos conciencia de cómo saber manejarnos, bueno, lamentablemente no hay control o no hay agente de tránsito que pueda manejar absolutamente todo, ¿no? Tenemos que ser un poco conscientes y no tenemos que estar continuamente corriendo detrás de ver si alguien nos mira o nos ve para portarnos bien o no. Claro, ahí está la clave, ¿no? En esto de portarnos bien y de entender que no se puede tener un inspector de tránsito arriba cada auto, arriba cada moto, en cada semáforo, en cada avenida, en cada calle, porque corresponde, nos corresponde como seres racionales portarnos bien, acatar las normas, saber hasta dónde sí, dónde se puede, dónde no se puede. Cuando transgredimos todas esas normas, y bueno, el Estado en algunos casos puede, pero en otros casos indefectiblemente se escapa y es allí donde pasan las cosas que después conocemos, ¿no? Totalmente, Pablo. Aparte, vos, o sea, si nos ponemos a detener un segundo, si todo el mundo hiciera las cosas bien, directamente no debería existir porque el inspector de tránsito, la gente de seguridad, o sea, es la misma sociedad la que obliga muchas veces a los Estados a crear este tipo de organismos, porque muchos parecen vivir en un estado totalmente de anomia en el que las reglas, bueno, les importa absolutamente nada, ¿no? Así es. Coincido plenamente y lo suscribo en un 100%. Beto, muchísimas gracias. Gracias, Pablo. Gracias.